Muy bien, y hoy nos encontramos en la playa de Punta Sal con nuestros amigos de Lima. Saluden chicos. Hola. Hola. Su nombre es... No somos venezolanos, pero vivimos en Lima. Carla, José Gregorio y José. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando aquí en la playa de Punta Sal? Bien, bonito. Una playa tranquila. Genial todo. Muy bien. Saluditos. Chau. Chau.